Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a La Negrotario. Hoy va a ser polémico. ¿Me vas a dejar checar tu celular? ¿Quieres Pax? A ver, déjame leerlo ahí, nada más. Pues resulta que ya lo vieron en el título, en la miniatura. Salió ahí una media polémica y a mí, o sea, me sorprendió la cantidad de comentarios y sobre todo las conclusiones que la gente sacó por una foto. No, todas las cosas que dijeron. Yo lo tomé cero personal y con mucha filosofía y más bien como una sorpresa de experimento social. Todo comenzó con una publicación, esta publicación. Así es, Lisbeth Rodríguez y un servidor en una fotografía casual. Obviamente yo puse en el caption, en el texto de la publicación, pues lo que siempre pongo en todas partes, ¿no? Cuando me tomo una foto con la Liga de la Justicia, digo que soy parte de la Liga de la Justicia y nadie me cree, ¿no? Cuando me tomo una foto con algún cuate así, súper mamey, y le digo que nos vamos a agarrar a guamazos, pues la gente se ríe y nadie me cree. Pero cuando digo que vamos a estar cachando infieles, Lisbeth Rodríguez y yo, la gente dio por entendido muchas cosas, entre las cuales está... ¡No manches! ¡Ya eres parte de Badabun! Vámonos por partes, tratemos de concretar las cosas. De entrada les digo, no, no soy parte de Badabun. Esa fotografía que ven, me la tomé después de una grabación que hicimos Lisbeth y yo. Como me tomo fotos con todos estos youtubers, cada vez que los topamos, pues nos da gusto, porque son personas que más allá de hacer videos, puedes platicar con ellos de forma cool, de forma casual, chida, y resulta que muchas veces te llevas muy buenas sorpresas, y es el caso con Lisbeth. Yo no la conocí en persona, y tuvimos como un día muy intenso de estar grabando varias cosas, unas para su canal, no para Badabun, sino para su canal personal, y otras para el escorpión dorado. Un al volante con Lisbeth Rodríguez. Amiga, eres bien cachona, ya te caché. ¿Ese dedo que se está metiendo hoy es tuyo o es de él? ¡Ay, ay, chichis! Con el escorpión dorado subo a todo tipo de personalidades, de la música, de la actuación, de la televisión, de YouTube, y les digo todas las verdades. ¿Es cierto o es una mentira? ¿Todo está planeado, todo está actuado o es de la vida real? Con el personaje hemos podido hacer unos videos muy, muy divertidos, y una de las cosas que tienen en común todas las personas que se suben con el escorpión dorado, es que se atreven a burlarse de sí mismos, que aguantan vara y demás. Y a mí se me ocurrió hacer un video con Lisbeth. Aparte de esta madre que es como muy lista, pero también muy criticada, no mismo le pasa a la pinche chingadera, se concia más, su nombre es Badabun. Todo el mundo da el pinche diablo, cabrón. Obviamente hicimos como parodia de todo este rollo de checar los celulares y demás, muy al estilo de escorpión, muy irreverente, y diciéndole muchas cosas al escorpión y directamente a Lisbeth. No a través del anonimato, sino frente a frente, como suelo hacerlo con esta parte de escorpión al volante. A ver, amigo, ¿te puedo revisar el celular? A ver, amigo, ¿qué quieres ver? Porque me quedo que me tomaron unos packs bien interesantes y no estoy segura que se pueda ver en cámara. Ah, ya, sí se puede, sí se puede. A ver, déjame. Entonces, por eso fue. Después grabamos un video para su canal y al final hubo tan buena vibra que pues decidí la foto que nos tomamos, compartirla con todos ustedes y ahí fue cuando enardecieron muchas personas, ¿no? En Twitter, por ejemplo, alguien me comentó y se lo contesté, ¿no? Pensé que le tirabas a los de Badabun. Pues ojalá hagas algo chido, mi Montiel, como lo sabes hacer. Ya ves que la gente dice que caíste bajo, pero cada quien, güey. No más que sí sorprendió todo ello la foto. Es una foto. ¿Qué sorprendió? No entiendo. Y yo le contesté cuando me preguntó eso de la parte esta de tú le tirabas a Badabun, ventanilla equivocada, canal equivocado, muchachos. Yo nunca le he tirado. De hecho, he hecho videos hablando sobre los tipos de contenido que existen y siempre he dicho que yo respeto muchísimo cada quien hace lo que quiere y lo que cree correcto. Y yo respeto mucho lo que cada quien decide hacer. La crítica va en torno a la gente. A la gente que se queja de que existan ciertos tipos de contenido pero que le siguen dando play por morbo. Y lo he dicho muchas veces. Tenemos el internet que nos merecemos. Que a Badabun le den play no es culpa de Badabun, es culpa del que le da play. Y si la gente piensa que tal contenido no está chido y tal contenido debería de tener más visitas pues dejen de darle play a uno y ponle play al otro. Eso es lo que he dicho. Y así se lo contesté. ¿Yo por qué demonios le voy a tirar a alguien que no me ha hecho nada? Esta vida es muy corta como para estar perdiendo el tiempo tirando mierda. Badabun nunca me ha hecho absolutamente nada a mí. Ellos hacen su contenido así. Yo a Badabun lo considero como cualquier otro youtuber. Yuya tiene su estilo, Luisito Comunica tiene su estilo, los Polinesios tienen su estilo. Puede gustarme o no los diferentes tipos de contenido tan variado que existen en YouTube. Y cada quien hace su lucha por entretener a la gente y por ganarse más audiencia, por ganarse más suscriptores. Pero de eso a que yo le vaya a empezar a tirar mierda a algún youtuber, pues ¿por qué lo voy a hacer? A mí ellos no me han hecho absolutamente nada. Inclusive a alguien que haya hablado de mí, pues no le doy importancia porque pues yo no trabajo para esa persona, ¿no? Sino trabajo para entretenerlos a ustedes. Entonces pues no, ese no es el caso. Y otros empezaron a decir, tanto que criticaban, que tomen la responsabilidad de lo que el público hace. De lo que ustedes, a lo mejor tú no, pero a lo mejor tú sí. Ustedes hacen, que es darle play. Yo se los he dicho en otras ocasiones. ¿Cuántas veces he escuchado que me dicen, yo no veo ese canal? De casualidad le di play y entonces, ay wey, eso lo he escuchado siempre. Y no se hagan huellas, eso es lo que están viendo. Les puede ganar el morbo, está bien. Nada más no te pongas a darte golpes de pecho y tirarte al piso. Pueden criticar la foto con Lisbeth. Pero adivinen qué, es una de las fotos que más likes tiene y que más comentarios, positivos o negativos tiene. Es una ironía. Yo no pierdo el tiempo en gente que me caga. En programas que me chocan. Pues ¿por qué voy a estar gastando mi energía? Mejor uso esa energía para aplicarla en mi vida personal y profesional. Entonces sí, pues las respuestas directas son no, no soy parte de Badabun. No vendí mi alma de ninguna forma. Por ahí leí otro comentario. ¡Ah, traiciona Dross! Wey, Dross me cae de huevos, me cae muy bien. Pero Dross no es mi jefe. Como se los he dicho, he hecho videos con todo mundo. Y si Dross nunca me ha hecho nada a mí. Y me parece que es un tipo trabajador y su contenido ha sido trascendente. Pues yo lo invito y hago un video con él. No por eso voy a pensar exactamente igual que él. Él tendrá su propia historia con cada uno de los canales que él haya mencionado. Entre ellos Badabun, que tuvo ahí creo que un pleito. Que se los juro, por la vida de mis hijos ni me lo sé, wey. Porque me da huevos ese tipo de cosas. Y no las veo, no las consumo. No consumo esos chismes. Él tendrá lo suyo y Badabun lo suyo. Y bueno, si se quieren agarrar a madrazos con alguien, pues que se agarren allá. Aquí en mi canal los invito a hacer otro tipo de entretenimiento. Y algo como súper irreverente, ¿no? ¿Qué es esto? No, mami. Mi mujer. ¿Sí? No parece. Yo la miraba más morenita. Y entonces les estoy compartiendo también algunas imágenes de lo que se vivió ese día en el escorpión al volante. Es curioso y lo hemos platicado, o no mi león, de los tipos de invitados que tenemos. De repente hay invitados que no agarran la onda, son súper pasivos y súper bajoneados, ¿no? Pero cuando es un youtuber invariablemente conoce la dinámica que puedes hacer tú con él y él contigo. Y entonces aportan al video y se hace un desmadre. Lisbeth nunca la había tratado. No la había topado ni en persona, o sea, ni siquiera de hola y adiós. Nada, nada. Fue así, ¿qué onda? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Te entrevisto? Sí. ¿Te echamos desmadre? Sí. Y empezamos a platicar. Empezamos a provocar que salieran las cosas. Salieron unas cosas muy divertidas, muy subgéneres, como siempre. ¿Quieres ser conductora, actriz, quedarte en YouTube, ser stripper, playmate? ¿Qué quieres ser? Cuando hay una chiquita que iba a hacer tibolera de granos. Y al final ella quiso hacer un sketch de cómo, parte de estas ironías, ¿no? De cómo cuando a una chava le tiran la onda, pues hay veces que la chava prefiere al tipo más patanzón que a un tipo más enamoradizo. Entonces, pues yo interpreté a ambos, como Alex Montiel y como Scorpión Dorado. Y las cosas estuvieron muy chistosas, ¿no? Ahí estaba la gente que trajo de producción, que le ayuda a hacer los videos. Y lo que yo les puedo decir, de lo poco que conozco de esta niña, es que es mega trabajadora. Está muy cabrón, o sea, ya está planeando los videos. Porque tiene que hacer videos para Badabun y también tiene que hacer videos para su canal. Y también tiene que estar alimentando las redes sociales suyas. Y también tiene que colaborar con las de Badabun, etcétera, etcétera. Se la pasa en frega. Yo también, pues, ustedes más o menos conocen el ritmo de trabajo que tengo. Ya lo saben a través de otros youtubers. Badabun tuvo contacto y tuvo deal con muchos youtubers, con muchos. Con algunos de los que han criticado a Badabun incluso. El deal era como compartir los links que ellos producían a través de Facebook. Entonces, yo ya tenía contacto con ellos y de repente crecieron de una forma brutal. O sea, Badabun, ustedes tienen de conocerlo tal vez un año o dos años. Pero los cuates estos tienen muchos, muchos años más chingándole y picando piedra. Entonces, actualmente son un monstruo. Y de repente, pues, con la relación que tengo de ellos, como cualquier otra relación que tengo con cualquier otro youtuber, me escribieron y me dijeron, oye, ¿y si hacemos una colaboración? Mira, tenemos estas opciones. Cuando me dan las opciones, yo el único trabajo que he escuchado, que trasciende de tal forma que la gente lo ubica y que es suficientemente polémico para que el escorpión dorado empiece a echar desmadre, es el de Lisbeth. Ese fue como el top, ¿no? El que yo sentí que funcionaba mejor. Les hice la propuesta y Lisbeth dijo que sí. Entonces, eso habla de una buena onda de las dos partes para colaborar y para sumar. Y entonces, no nada más era eso, sino también coordinar las agendas. Porque ellos viven en Tijuana. Y además de todo el ritmo de trabajo que tienen en los vídeos, pues, también está el hecho de que yo vivo aquí en la Ciudad de México y me la paso viajando y me la paso haciendo lo que ustedes ya saben. Y nos mandamos mails y mensajes, no sé, durante cuántas semanas para poderlo coordinar y para poderlo concretar hasta que cuadró los días que podíamos y ellos vinieron a la Ciudad de México para eso específicamente. Creo que también hicieron un par de colaboraciones más, pero principalmente era lograr estos dos vídeos, tanto el del canal de Lisbeth como en el canal del escorpión. Entonces, pues, me la pasé muy bien. La forma en que trabajan también era como muy ágil. Estuvo muy chistoso lo que sacábamos. Sacábamos como una idea general de lo que íbamos a hacer. Ella no sabía lo que yo iba a decir, ni yo sabía lo que ella me iba a contestar. Entonces, a través del romanticismo que creamos en la parte de yo sin máscara contra las cosas tan irreverentes que suelto con el personaje, pues, entonces, el resultado fue bastante, bastante divertido. Pero bueno, ahí está. Ahí está luego. Les dedicaremos un vídeo, un anecdotario, hablar sobre el YouTube nuevo y el YouTube viejo, ¿no? De lo que ha cambiado y de las críticas que existen en torno a esto. Y les estaré platicando de muchas cosas que yo sé y de muchas cosas que actualmente, de repente, parece ser que se olvidan. Pero la moraleja de este vídeo, pues, no dar cosas por entendidas. Lo que les puedo decir es que esta es mi filosofía de vida. Si ustedes la quieren tomar como consejo, sugerencia, pues, chido, y si no, pues, también. Pues, no pierdan el tiempo en gente que les caga, en contenido que odian. Si realmente lo odian, si realmente les cagan, no pierdan el tiempo en eso. Hay muchísimos minutos nuevos cada segundo, subidos a Internet, a YouTube específicamente, para que ustedes puedan disfrutar y no tengan que estar sufriendo con estar tirándole hate y troleo a otras personas. Hay muchos canales que han surgido con un contenido súper mierda y nadie los ve. ¿Y sabes qué pasa con ellos? Desaparecen, porque no son tontos para seguir haciéndolo. Hay otros canales también, lamentablemente, que valen muchísimo la pena y que tienen un contenido padrísimo. ¿Y adivina qué? Desaparecen porque la gente no los ve y terminan en el olvido y nunca van a llegar a ser tan conocidos como otros tantos canales que hemos visto. Entonces, elijan muy bien en qué invierten su tiempo, en qué invierten su play. Yo, como siempre, les doy muchas gracias por haber elegido este vídeo para darle play y para prestarme tantito tus ojos y tus oídos y compartirte este anecdotario del miércoles como cada semana. Yo soy Alex Montiel. Comenta lo que opinas acerca de esta situación. Suscríbete, sígueme en las redes sociales y si quieres otro anecdotario, con mucho gusto, aquí te lo comparto. Pásanlo chido, nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.